Vámonos con los hechos. Esta mañana un joven perdió la vida al caer del camión en el que viajaba. Lo sucedió cuando la víctima pidió la parada en un lugar no autorizado sobre el circuito Juan Pablo II y la parte baja del distribuidor 485. El operador de la ruta cremadero no le permitió el descenso y el joven decidió bajar por voluntad propia, pero el golpe hizo que falleciera. Los servicios de emergencia acudieron a este lugar, pero ya nada pudieron hacer. Por cierto, el operador de la unidad escapó.